El Espíritu Santo La función de la orden es de mantener la armonía entre las cosas programadas. La orden produce paz y progreso. Para desarrollar bien las actividades del día es necesario tener un objetivo concreto de lo que queremos hacer. Por eso la importancia de seguir un esquema. No pasa nada si muchas veces no logramos todo lo que habíamos programado. Intentémoslos de nuevo. Vivimos en el mundo de la velocidad, del inmediato. Atención con la prisa. Ella nos lleva a la distracción y no nos deja pensar. La indecisión que lleva a la inseguridad, a la duda y a la falta de firmeza genera solo confusión y nos hace mirar la vida como si fuera un fragmento mal encajado. El agobio que nos conduce a la sensación de ansiedad y a la inquietud intensa impide la buena experiencia que podíamos disfrutar en cada día. Cambiemos la prisa por la tranquilidad y por el ritmo normal de las cosas. Cambiemos la indecisión por la determinación en nuestras convicciones y el agobio buscando momentos de consuelo, de alivio, de desahogo. Alabado sea el Santísimo Sacramento. Sea por siempre bendito y alabado. Que tengan una buena semana. Dios les bendiga.